¡Alerta, Presidenta! Una foto impensada en la Argentina de hace tan solo 24 horas. No pasó ni un día entero desde que cerraron las urnas y el presidente Mauricio Macri invitó a desayunar a la sede del gobierno a su sucesor. Por primera vez en la historia, se intenta en este país que una transición sea ordenada. Y yo deseo el corazón, como todos los que estamos acá, que sea por lo bueno. El tono conciliador de Macri al asumir su derrota contrastó con el discurso de todos los peronistas. Vamos a ser la Argentina que nos merecemos, porque no es verdad que estamos condenados a esta Argentina. Le voy a pedir en mi carácter de expresidenta constitucional durante dos mandatos en este país que por favor tome todas las medidas que deba tomar para aligerar la situación dramática que se están viviendo en las finanzas del país. Argentina atraviesa una severa crisis económica. El gobierno que va a dejar Macri va a ser la pobreza más grande del mundo. La mitad de la Argentina está triste, pero lo que me pareció que es un... Terminó siendo más una cuestión de boca arriba que una cuestión política para muchísima gente. Y eso me parece horrible y me parece que no es la forma de votar. El equipo del flamante presidente electo Alberto Fernández anunció que su primer viaje al exterior será a México. Una demostración de que buscará alinearse con otros líderes de la izquierda latinoamericana mientras en el subcontinente crecen las diferencias ideológicas. En Buenos Aires, Pablo Monsalvo, Univisión.